Lo primero y lo primordial es cómo termina el evento, porque termina con un Surf Streetland victorioso por delante de Konosuke Takeshita en un muy, muy buen combate. Ahora te preguntaré si para ti es el mejor o no de la noche, pero sobre todo, un Surf Streetland que mira de frente a Samoa Joe, ya es su momento, es el elegido, en Dynasty debe salir como campeón de All Elite. Totalmente, además señalar a Taquesta, que siempre que le dan ese foco, ese momento, aunque sea con gente como Will Osprey o quien sea, es un tío que es un pedazo de luchador y seguimos diciendo, porque también lo hemos dicho muchas veces aquí, que es una pena lo que se desaprovecha, de que Che ya ha muy buenas victorias o incluso derrotas, pero luego como está con la familia Kalis, pues se queda un poco en la deriva de que ha pasado, esto le ha ayudado en algo. Pero Surf es el momento, o sea, si no ganó la última vez porque estaba ese factor Herman Adam Page y en la triple amenaza quizá no hubiera sido tan maravillosa su coronación, es su momento. O sea, yo creo que Samoa para mí ha sido un reinado, sigo pensando que es de transición, que es un par de meses y para adelante y yo no daría más vueltas. Surf está en uno de sus momentos más álgidos, está súper over con el público en esta faceta que no es Face como tal, es lo que siempre decimos, que es un personaje con muchos artistas, es un personaje de grises y es el momento. Yo no me arriesgaría a alargar ese momento de voy a ir por el título, voy a por el título, porque el público al final se cansa, como pasa siempre. Sí, y tampoco espero un reinado largo de Strickland, pero sí que espero que consiga ese oro, porque se lo merece, porque ha sido uno de los luchadores más interesantes, sin ningún género de dudas, en estos últimos tiempos en All Elite Wrestling y porque Samoa Joe, pues su pretensión ya como veterano, como tío que ha pasado por mucho, que lleva aquí más de dos décadas, es indudablemente la de ser una pieza más en el todo de este puzzle que es All Elite y para mí Surfers Strickland es la pieza que le falta para construir una nueva era. No sé si querían con esta nueva música de entrada, con este nuevo Titantron, con esta nueva caracterización del show en Dynamite, no sé si querían que se conformarse como una nueva era. Yo lo he sentido un poco así, de vuelta al pasado, recuperar lo que funcionaba y además aportarnos cosas que hemos ido aprendiendo y Surfers Strickland me parece que es la conjunción de esos dos mundos. Tienes todo lo bueno de antaño, de aquellos enfrentamientos muchas veces muy personales, otros enfrentamientos que se iban largos y que podrían ser épicos y a mí me parece que esta es una buena muestra de ello. Para mí Surfers Strickland, ya te digo, debe ser el próximo campeón y Samoa Joe está siendo utilizado para mí como una pieza fundamental, una bisagra que te ayuda a contar otra historia a la espera de ver cuando vuelve MJF y a la espera de ver también qué pasa con Hangman Page, que yo lo estoy esperando de regreso, que supongo que será su regreso en Dynasty para continuar con esa rivalidad que para mí no se ha terminado con Strickland. Y ahora sí te hago esa pregunta, ¿para ti este es el mejor combate de la noche o es el Will Osprey contra Katsuyo y Shibata? Es que es difícil elegir, que son los dos muy buenos y a la vez muy distintos. No sabría elegirte. Me gustó mucho el de Will Osprey también porque vienes un poquito más fresca, es esa primera hora que tienes todos los ojos pendientes y ya quizás ese último combate estás un poco ya más cansada, sobre todo si lo ves en directo. Estás un poco más cansada, ya estás deseando que se acabe. Pero me los gocé mucho, tenía mucho hype por ambos. Pensaba que iba a ser el Will Osprey contra Shibata el main event, pero me alegro que al final, el que tiene el momento de quien vaya por el título mundial obviamente tiene más lógica que sea el main event. No te sabría decir. A primeras me tengo que quedar con uno, me quedo, o sea, en plan de haberlo visto y no tener un par de horas, yo me quedaría con Osprey y Shibata. Pues mira, yo me quedaría con el otro, con Strickland contra Takeshita, porque si bien es cierto que Osprey y Shibata son verdaderamente buenos, me parece que esto no nos cuenta más que lo que nos cuenta el main event, el otro es number one contendership al final, y yo tengo más miradas puestas en ello. ¿Esto qué es? Esto es un divertimento que te cagas, esto es una historia que se lleva contando desde hace mucho tiempo, pero esto es plano y vacío, tabula rasa para All Elite Wrestling. Ahora son luchadores que están aquí en All Elite. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues para Osprey entiendo que posicionarse, porque yo veo ese all-in en el horizonte y pienso que quizá Will Osprey se va a coronar ahí. Pero claro, teniendo en cuenta que Strickland puede ser campeón, que le puede venir después otra rivalidad, ya veremos. Pero para mí sería extraordinario tener ahí a Will Osprey en el main event, luchando por tu título y cerrando en su país y con su gente. A mí me parecería muy bonito y también me parecería una recompensa a Osprey, que sigo diciéndolo que para mí a día de hoy es el mejor luchador del mundo. Hombre, y sobre todo, o sea, es que para mí el escenario, sigo creyendo, es SWERF contra Will Osprey. Tienes cuatro meses, que parece poco, pero a la vez es mucho, o sea, porque al final no es como una serie que, bueno, cada equis tiempo tiene que estar. Son cuatro meses de shows miércoles y sábado y, bueno, tenés Rampage, pero no consideramos Rampage. Y pay-per-views entre medias, al final, para la gente piensa, es que un reinado de cuatro meses es una mierda, ¿no? Un reinado de cuatro meses es un reinado. Peor sería un mes. Entonces, para mí ese es el escenario clave y, hijo, ya hemos visto a Saraya, ya le han regalado a Saraya eso. Por favor, Will Osprey el año pasado pues estuvo contra Jericho porque al final era como un poco visitante, pero este año ya es tu talento, ha decidido estar contigo también porque le das Wembley. Es que no hay otra opción, es que ese main event tiene que ser de Will Osprey en el segundo año y si no ha ganado el título, pues bueno, a lo mejor se te tira encima a medio de todo el público británico borracho, ¿sabes? Sí, porque recordemos dos cosas. La primera es que se pueden entrar bebidas en Wembley, eso supone... Y hay oferta de cerveza. Eso supone un peligro enorme. Lo pudimos ver, yo tenía al lado el año pasado en Wembley a uno que vio dos combates. El resto no los vio. O sea, el resto... Yo me pasó lo mismo, ¿eh? O sea, el resto estaba ahí presente, pero no sabe qué pasó. Vamos, lo tengo claro. Exactamente, yo tuve hasta una pelea. En plan, a mí me hacía yo, chaval, ¿por qué no sé qué? Y yo, pero estoy viendo wrestling dónde. ¿Dónde? ¿Por qué en todos los sitios, no? Porque hay gente borracha. Sí, totalmente. Y, ostras, sí que me parecería un buen momento. De todas formas, yo creo que Will Osprey está haciendo lo que le tocaba para todos aquellos que decían que no tenía personaje. Aquí lo tienes. Y un montón de pancartas con el Brof y demás. Creo que ha encajado muy bien y ha caído de pie en All Elite. Y otra de las cosas que me gusta, fíjate, de este Dynamite es que vuelvo a un poco recordar las vibes de la división por parejas un poco primigenia. Los Jumbags se han puesto el mono de trabajo con Okada, con estos personajes estilo Succession. Y fíjate que tienen combate contra Private Party, que nos ponían una previa de un combate del 2019, cuando creíamos que Private Party podían ser campeones por parejas. Y es un combate que a mí me gusta mucho. Y me gusta mucho porque ejemplifica muy bien esos personajes rudos, odiosos de los Vax. Pero es que además nos está recordando que oye, que hay una división por parejas, que ese estilo loco, casi sin reglas, muy poquito metódico, de absoluto highlight y de si parpadeas te lo pierdes todavía existe. Y que este torneo quizá puede ejemplificar eso. No lo sé. Porque la otra pata no lo vimos tanto con los Best Friends y en Dispute Kingdom. Pero oye, a mí me gustaría volver a ver esa gran división por parejas. Yo, mira, aquí voy a hacer la nota discordante. No me recuerda para nada. O sea, veo el intento de decir, vamos a hacer este torneo para volver a poner el foco en algunos tag teams. Pero a la vez no siento ese 2019 que veías esa tabla y decías Private Party, lucha, bros, tal. Incluso yo en ese primer momento pensaba, sí, estos de los Vax, claramente. Y se lo eliminaron en la primera ronda. Y aquí no tengo esa sensación de, uh, ¿qué va a pasar? Creo que tengo bastante claro el final. Y incluso cuando se anunció el torneo me faltaban nombres y me parecía muy claro con los nombres que había donde iba todo. Y piensas, vale, ¿me haces un torneo para que esto vaya a donde ya hemos visto que ha ido muchas veces? Porque, o sea, yo mi lógica, viéndolo como va a pasar la tabla e incluso viendo que ha ido House of Black en la primera ronda, para mí esto va a ser FTR contra los Vax. Y realmente lo hemos visto 50.000 millones de veces. Entonces, como, ¿de verdad necesito un torneo en el que me pone esa gente como Private Party, que es un tag team que yo jamás he sabido porque no ha tenido el foco en su momento, para volver a tener lo que ya hemos visto? En serio. Y encima haces que FTR pierda contra el BCC en Revolution. Ya. Sí, a mí me falta el Black Bull Combat Club, desde luego. Para mí eran favoritos antes del bracket. Luego sale el bracket y no están y dices, pues, entonces, ¿para qué existen los rankings? Eso es cierto. Y luego FTR contra John Bucks, lo hemos visto, no es queja, ¿eh? Tampoco. No, 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 obviamente no queja, pero es como si me haces un torneo no me hagas algo que ya he visto, ¿sabes? Sí, yo te decía lo del recuerdo, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Pero te decía lo del recuerdo porque me pareció que este combate era muy loco, ¿no? Muy frenético, muy estilo 2019, ¿no? Que no significa que eso suponga que ahora vuelvan Bachelor y Blade, que vuelva Santana y Ortiz, ¿no? Y que vuelva esa gente, ¿no? Evidentemente que no, ¿no? Porque además, ya te digo, a mí el combate de Orange Cassie y Trenberreta no me gustó mucho con el Dispute Kingdom, que voy a soltar un dato. Matt Taben y Mike Bennett llevan de campeones por parejas de Ring of Honor desde finales de diciembre. Han defendido solo una vez el título y sus últimos dos combates en All Elite Racing los han perdido. Entonces, en menos de 10 minutos. Yo, a ver, que mucha gente me dice, ¿no? Es que no ves Ring of Honor. Que es verdad. O sea, que yo veo highlights de Ring of Honor, que no lo veo. Pero es que no te genera la necesidad. Tú ahora mismo ves la cartera de Supercar of Honor y es el título mundial, el título femenino, el nuevo título de Ring of Honor televisivo para mujeres y ninguna de ellas tiene historia. Bueno, es porque a Cine y Carusita han construido poco. O sea, ¿cómo vas a generar que la gente quiera ver tu show, incluso un pay-per-view, si estando casi a una semana, bueno, no, estando casi no, a una semana prácticamente en la mañana del pay-per-view, tienes tres combates anunciados y no hay historia? Sí, a ver, que luego hay gente que es verdad y lo dice, ostras, cuatro combates femeninos. Si es que de lo único que no me quejo de Ring of Honor es de la división femenina. Si es lo mejor. Si de lo que me quejo es de que estás ultrajando a tus campeones a todos los niveles. Que Eddie Kingston pierde el título continental, pero de repente solo el continental porque lo otro ya no está unificado. Y ahora lo vas a defender por separado cuando lo tuviste que defender junto en un torneo. O sea, es algo que no me lo explico. La única, el único título que no maltratan es el de Hacina y porque no aparece fuera de Ring of Honor. Exacto, y eso es lo positivo, fíjate, porque a mí me apetece ver Ring of Honor única y exclusivamente por Hacina, porque no la tengo aquí vilipendiada, porque no forma parte de All Elite Wrestling. Que me encantaría verla en All Elite, desde luego, muchísimo más que en Ring of Honor, porque me parece un producto muchísimo más interesante. Pero entiendo al fanático de Ring of Honor que ve los shows, pero yo viendo, por ejemplo, Nexty Level Up no puedo decir que es un buen show, aunque lo vea todas las semanas. Pues es café para muy cafeteros y te podrá gustar más o menos, pero combates de 5 minutos cada semana, cuando tenemos 25 en 2 horas, a mí no es un formato que me convenza, sinceramente. Y me convence la división femenina, que es lo único que está funcionando. Pero tú no puedes tener a tus campeones de Ring of Honor, si quieres que valgan algo los títulos, perdiendo en veces consecutivas sin defender ese título y haciéndolo contra equipos que en teoría podrían estar a su mismo nivel. Yo no lo veo. Que además también habrá que abrir el melón alguna otra semana de qué está pasando con Undisputed Kingdom, porque me parece que está siendo una facción fallida, sinceramente. Correcto. Es que no sabemos dónde van. O sea, venían súper fuertes con todo el tema de NJF. NJF se va a su merecido descanso. Y sí, Roderick Strong gana a Orange Cassidy, pero que tampoco has hecho mucho, Rey. Has ganado el título. Hazme un personaje fuerte, porque realmente aparece con Undisputed Kingdom ayudar. Tampoco ayuda... Bueno, con The Kingdom ayudar, no ayuda mucho. ¿De quién nos sigue perdiendo? Después de también haber vacilado diciendo de jaja, ya habéis perdido en dos segundos. ¿Qué es esto? Bueno, Warlock también de perdió en dos segundos. Adam Cole hace su personaje de uf, soy el rey del mundo, pero estoy lesionado. Vale, pues muy bien, Reyes. Pedazo de historia. Bueno, en fin, hay cosas que no funcionan, pero hay muchas cosas que sí. Me sigue pareciendo que Dynamite es un show que te da muy buenos combates, que te da cosas interesantes en la parte alta de la cartelera y que te da para pensar.